Dicen de mí, que he vivido un libro abierto, donde mucho es indiscrito, no hagas caso, papacito. En la cuesta, nadie supo escribir nada, no dejaron ni una huella, yo no estoy embarazada, no importa tú, me gusta el de verdecito, para ti es un libro abierto. A mí que no me ocupaste, y de hoy se me cayó un arete, no escucho los aplausos, vengan fuerte, me estás oyendo en un libro, ¡de arriba las mujeres! Para ti, tú que me dejabas, yo desesperaba, y que tontamente, siempre te era fiel. Y desgraciadamente, por por lo antes de irme, me encontré al compadre, y me llevó a un hotel. Tres veces me lo eché, hasta lo adelgacé, y su camisa rayadita me compré. La primera fue el compadre, la segunda fue el compadre, la segunda fue el compadre, y la tercera fue el compadre. Y después de irme, te engañé, y después de irme, ahora ya no lo voy a hacer, aunque sea vayita. Y arriba las mujeres, claro que sí señor, aunque no le guste, arriba las mujeres, porque arriba los hombres se cansan rápido, los pendejos, no, 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 no. Y lo peor de todos no es que se cansan rápido los hombres, lo peor de todos es que los hombres son igualitos al cemento. Una vez que se moja, uy, para que se ponga dura la chingadera. A mí por eso me gustan los hombres solteros, los solteros son como el buen café, bien caliente, no te deja dormir en toda la noche. Lo que los casados son como el tiempo de lluvia, cuando menos dices, ching, ya se vino. Para mí los hombres casados son como la computadora, cuando más no necesitas se deja chingar al sistema. Por más que le vuelvas el rato, no funciona la porquería, ni aunque le pique ese reinicio. Y los hombres casados, después de diez años de casados, muchos a los dos años, pero regularmente a los diez años de casados, los hombres son como el mole de panza. ¿Cómo? Tiene más panza que chile. Y los pinches aplausos. Ah, pero eso sí, todos los hombres son bien chingones, ¿verdad que los hombres son bien chingones? Sí, todos los hombres están chingues, 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 ¿sí o no? Andas de nueve y dame la prueba de tu amor, dame la prueba de tu amor. Donde que parecen gallinas, todo el tiempo están acomodándose los... ¿sí o no? Dame la prueba de tu amor. A ver tú dame la prueba de tu amor y cómprame un coche, este es dejo. ¿Pero en lugar de un coche se quiere dar un cacho? Oye, no, por cincuenta gramos de chorizo de soportar un cerdo entero. Mejor me quedo en vigilia todo el año. Dame la prueba de tu amor, pero eso sí, cuando ya se quieren casar contigo, que es lo primero que te preguntan. Oye, ¿eres virgen? Eres virgen, pendejo, ¿me quieres pa' rezar o pa' echar pata? Oye, es que así son los hombres. Y luego te casas con ellos, apenas se embardeces un poquito y están chingues, chingues. Pinche vieja gorda. No estoy gorda, estoy llena de rencores. Tengo un ex, no les quiero decir quién porque la verdad no lo quisiera quemar, pero es muy guapo, ¿eh? Usa lentes de aumento. Está enfrente de mí. Hola, mi amor. No te había visto de hace mucho aquí. Un día con sus lentes de aumento me dice, Paca, te lo quiero hacer al aire libre. Me dice, llévame donde quieras, papi. Yo dije, ¿me va a llevar al campo ahí, entre los matorrales, no? Me llevó al zócalo. Sobre el pacto me dice, A las tres de la mañana no hay nadie. Me dice, pie... Que me tiran. Me dice, te voy a cantar el chacarrón. Y ¿como es que eso? Que se mete debajo de mi palda y que empieza... Luh,hodlombl наверngir... Luh,etically l cadence palibur... Ahí, chacarrón, 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 chacarrón. Luh,midtududududududududududududududubция. Digo papi, no tienes el guaco, el guaca. No, 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 no. Te digo, papi, papi todo está bien, pero... Chacarrón, chacarrón. Me lastima con tus lentes las entrepiernas. Chacarrón, chacarrón, chacarrón. Que se sale, que se quitan los lentes y se dice ahí te voy de nuevo. Se vuelve a... No, 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 no. No, no, no. Digo, mira, mejor ponte los lentes porque está chupando el chingado pasto. Dámela que sigue, por favor. Muchas gracias, cuídense mucho, ojalá se hagan divertido. Se le va a ser amigo, mucho show. No hay problema, elegir mi presentación.